Bajo las llantas de un pesado camión de carga, quedó un hombre de la tercera edad luego de ser arrollado mientras transitaba en su triciclo. Fue sobre los cruces de la avenida Lázaro Cárdenas y la avenida del Mercado en las inmediaciones del Mercado de Abastos en donde esta tarde sucedió el percance. El conductor del tránsito camión luego del incidente escapó del lugar. Al sitio arribó personal de los servicios médicos municipales quienes encontraron al hombre con una fractura expuesta en una de sus extremidades inferiores. En el sitio permaneció personal de la policía vial a la espera del Ministerio Público para el posterior retiro del camión que generó carga vehicular en el sentido de la avenida María Notero hacia la avenida Colón. Reportó Juan Carlos Magno.